En el vídeo de hoy vamos a probar unas herramientas más simples, efectivas y gratuitas dentro de DaVinci Resolve. Qué tipos de uso le podemos dar con distintos ejemplos y escenarios donde intentaremos sacarle el mayor partido. Y si todavía no has probado DaVinci Resolve, especialmente para colorear, si vienes de Premiere Pro o de Final Cut, quizás herramientas como estas que ya están incluidas y dentro de DaVinci te puedan animar a darle una pruebita. Así que, vámonos al estudio. Sí, el estudio es mi habitación de 2 metros cuadrados. El primer ejemplo que vamos a ver es este plano que grabamos para el vídeo musical de Lo, una artista viguesa. Os voy a enseñar cómo es este plano, convertido a Rec. 709, que sería esto. Lo único que hice realmente a la hora de editarlo fue traer estos azules tan marinos que tenemos de fondo y alrededor a un azul mucho más cyan y una pequeña dominante verde. Y los rojos y magentas a una zona naranja para conseguir esa colorimetría mucho más armónica. Con esta primera técnica que vamos a utilizar, lo que vamos a intentar emular es un desenfoque anamórfico, habiendo utilizado una lente esférica, con la herramienta desenfoque radial, y utilizando los nodos de Layer Mixer, lo que vamos a hacer aquí va a ser crear un nuevo nodo, crear también un mezclador de capas, si lo tienes en inglés se llama Layer Mixer. Para ello, vamos a seleccionar primero nuestro sujeto con el Magic Mask, que es la mejor herramienta jamás creada por la historia de la humanidad. Teniendo un plano como este, donde el sujeto tiene un contraste muy superior al fondo, debería ser muy sencillo conseguir una máscara perfecta. Así que cogemos el Magic Mask, vamos a hacer una breve selección. Vale, vamos a ver qué nos dice Da Vinci, que ha elegido. Ok, no está mal, vamos a ponerlo en calidad mejor. Vale, una vez tenemos la selección hecha, que es bastante perfecta, la verdad, ha cogido hasta los pelitos pequeñitos de aquí, los pelos de atrás, esta trencita por aquí suelta, perfecta. La verdad es que Da Vinci, ¡muah! ¡Qué tremenda herramienta! Seleccionamos la máscara, y en la parte de atrás, aquí es donde vamos a soltar uno de los efectos que tenemos aquí dentro de Da Vinci, que juraría que es de los gratuitos, que es Radial Blur, creo que desenfoque radial, aparece en español. Lo soltamos en la capa de arriba. Lo interesante de utilizar nodos de forma serial, es que el nodo de abajo va a ser nuestro nodo dominante, y aquí arriba es donde podremos hacer cualquier cosa detrás de esa capa. En este sentido, nos viene de perlas si queremos hacer un desenfoque de fondo, si queremos cambiar la tonalidad que tenemos detrás del sujeto, sin afectar al sujeto principal. Ahora mismo es un poco exagerada, porque lo tenemos en 0.400. Lo que vamos a hacer es traerlo un poquito para abajo, y aquí a partir de 250 es cuando empiezas a ver el efecto que hace. Tampoco nos queremos pasar mucho, pero sí que queremos difuminar un poquito esos RGBs que tenemos detrás. Aquí en 340 podría ser bastante aceptable. Quizás un poco bestia. Vamos a traerlo un poquito atrás, más por la zona de 300 quizás. Vale, voy a hacer un antes y después. Vale, sí que podemos ver cómo está afectando el desenfoque a la parte de atrás. Está mezclando todo un poquito más. Lo bueno de haber hecho esta técnica para el desenfoque es que nunca nos va a afectar al sujeto que tenemos seleccionado en la capa dominante. Entonces podemos jugar incluso locamente con esto de atrás, sin miedo a que nos afecte al sujeto. En el ejemplo número 2 vamos a ver este planito que grabamos en el salón de este mismo piso el año pasado, en el verano. Y en este plano quizás vamos a hacer un poquito más de color grading, pero vamos a utilizar la misma herramienta. Vamos a crear un nodo nuevo, vamos a añadir el serial. Entonces en el sujeto lo que vamos a hacer aquí para intentar conseguir un color grading un poco más teal and orange, pero desaturado, bastante suavecito. Vamos a elegir la piel de nuestra modelo, de Irma. Ocurre muchas veces que cuando utilizas el qualifier con una cámara de 8 bits siempre se quedan ciertos píxeles alrededor de la piel que no se acaban de seleccionar. Así que vamos a hacerlo con cuidado, pero vamos a asegurarnos que tenemos la piel perfectamente separada y podemos entonces cambiar la tonalidad del fondo sin afectar a la piel. Vamos a reducir este hue, porque los verdes no nos interesan. Vamos a ir a la zona de los naranjas y rojos. Con esta herramienta de aquí vamos a conseguir que todo esté bien seleccionado y todo parezca mucho más orgánico. Vamos a hacer una pequeña máscara para no coger esta barra de madera que tenemos a la derecha. Voy a hacerle una circular, quizás cuadrada. Y creo que aguanta bien. Vale. Shift H, así volvemos a ver lo que estábamos haciendo. Con esta técnica, antes de empezar a editar los colores de la piel, prefiero empezar editando el color general de la escena y del fondo para una vez que tenga esos colores determinados poder ajustar la piel y que todo se mezcle de una forma más armoniosa y orgánica. Quiero traerlo un poquito más a la zona fría. La encuentro ahora con muy cálido y muy saturado en muchas zonas, así que vamos a arreglar todo eso. Sí, más por esta zona. Me gusta mucho más el blanco de su camisa por aquí. Sin duda quiero deshacerme un poquito de los amarillos alrededor de la imagen, que están tan saturados. Vamos a utilizar la herramienta de curvas y vamos a seleccionar Hue vs Sat. Vamos a coger un amarillo exagerado como este de aquí. Este puede ser perfecto. Vale, vamos a volver atrás. Shift Z. Y vamos a tirar la saturación para abajo. A ver cuánto nos las hacemos. Vale, esto ya es otra cosa. Quizás no voy a quitar la saturación amarilla del todo, pero sí reducirla mucho hasta aquí. Vale. Y me gustaría quitar un poquito más de verde del fondo, especialmente el verde que tenemos aquí en este edificio y un poquito la aberración cromática que tenemos aquí. Esta onda por aquí, por esta zona. Vamos a bajar también esta zona un poquito. Vale. No mucho. Tampoco queremos afectar a las plantas que tenemos a la izquierda. Y ahora que tenemos el fondo en la tonalidad que queríamos, vamos a cambiar la piel del sujeto para que tenga una colorimetría correcta. Y ahora la selección que tenemos de la piel de Irma. Vamos a traer la piel a unos tonos quizás un poquito más fríos. Está demasiado cálida ahora en comparación con el resto de la imagen. Y probablemente le quitemos un poquito de magenta y de rojo en general. Voy a empezar utilizando la rueda de los tonos medios. Como queremos ir en la dirección contraria a naranja y rojo, que es lo que tenemos ahora, vamos a tirar de la ruedita hacia el lado contrario. Traer un poquito más de azules, eliminar un poquito los magentas. Vale. Esto tiene bastante más sentido. Por aquí. Vale. Me gusta. Y quizás voy a tocar un poquito la saturación. Vamos a ver hasta dónde. Ok. Subo. Sí, hasta aquí. Vale. Y esto ya tiene muchísimo más sentido que antes. Tercer y último ejemplo. En este vamos a utilizar a todos los planos que grabamos en el videoclip de Low, en el gimnasio. Ya tenemos hecha una pequeña corrección de color. Este sería el Rexit 09. Y aquí con la corrección. Básicamente lo que hemos hecho ha sido traer casi toda la tonalidad hacia los verdes. Respetando los colores de la piel. Respetando los colores de la piel. Le hemos quitado un poquito de rojo y de magenta a la piel. Le hemos dado un poquito más de dominante verde mezclada con los naranjas. Y hemos mantenido también en las altas luces de la piel una dominante sutil pero verde. Y una vez tenemos esto vamos a utilizar nuestra herramienta favorita. Que es el Serial Node. Lo que ocurrió en esta escena es que como teníamos el gimnasio lleno de humo hasta arriba y la luz que entraba por las ventanas de arriba que vemos aquí era demasiado fuerte. No utilicé un filtro Promist porque quedaba demasiado exagerado y el que tenía era un 1 barra 4. Así que decidí que no iba a usar el Promist en este plano pero que lo haría luego en pospo. Entonces vamos a ello. Cogemos el nodo dominante. Seleccionamos a nuestro sujeto. Quizás en este caso no voy a utilizar el Magic Mask porque es bastante probable que se pierda un poquito porque hay mucho contraste. Bueno, vamos a hacer una prueba. Seleccionamos. Activamos la selección. Vale. Pues funciona bastante bien. A pesar del contraste que hay en toda la imagen la selección es bastante buena así que vamos a trackearla y ver qué tal se comporta. No pinta mal. Vale, vamos a la capita de arriba entonces. Y aquí vamos a utilizar uno de los efectos que viene en Davinci Resolve. Vale, soltamos el Glow Effect. Automáticamente el Glow lo que va a hacer va a ser determinar las altas luces de tu escena y a partir de ahí podemos jugar con el destello, con la fuerza, con el gamma, con la ganancia. Si quisieras hacer una selección más pequeñita de las altas luces podríamos hacer en esta misma capa un Power Window y seleccionar esta zona para que solo nos toque las altas luces de estas ventanas que tenemos aquí. Que lo vamos a hacer en este caso. Aunque realmente en este plano en concreto no sería necesario porque no hay más altas luces en toda la escena y ya hemos quitado todas las altas luces que están relacionadas con nuestro sujeto principal usando el Layer Mixer. Así que en este caso no haría falta, pero bueno, lo vamos a hacer simplemente como ejemplo. Tenemos este seleccionado, le hemos soltado el efecto Glow. Aquí vamos a jugar un poco con el Shine Threshold, el umbral de brillo. Vemos al menos que la selección que tenemos de las ventanas es perfecta. Está afectando justo lo que queremos, que es esto. Así que vamos a pasar del cero a un poquito de Mist. Y por esta zona, vale, el Spread, que es la forma en la que el efecto Glow se esparce por la imagen. Un poquito más suave, no tan concentrado en el centro. Por aquí, por esta zona. El Gain es el Output, es la ganancia que tiene el efecto de Glow en la imagen. Vamos a tocar aquí el Color Filter. Estamos en blanco, así que vamos a tirar más hacia una zona más anaranjada, pero no tan saturada. Quizás por esta zona. Vamos a ver un antes y después. Vale, y esto sí que tiene mucho sentido. Vamos a ver cómo funciona. Bien, funciona perfectamente. Lo bueno que tiene de hacer el Glow en la capa no dominante del Layer Mixer es que el destello nunca afectará a la piel ni a los brillos que tenga el sujeto seleccionado en el pelo o en la cara, en los guantes, etc. Es un efecto que va a quedar siempre detrás de la capa dominante. Vamos a exagerar un poquito el efecto para que se vea lo que digo. Esto. Por mucho que lo exageres, vas a ver que el efecto siempre va a estar detrás del sujeto seleccionado. Entonces puedes jugar con él sin miedo a afectar la exposición o la tonalidad del sujeto. Así que lo vamos a dejar por aquí. Quizás lo voy a bajar un poquito en naranja. Si es más aquí, más suave. Pues eso es todo, camaradas. Nos vemos pronto en otro vídeo de Art Attack. Cuídense. Dentro de Ravich... Dentro de Rav... Ravinch y Resón. Dentro de Da Vinci... Tenemos que hambre.